Música 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 Soy N.N.Garnica Cantante de Abigail y los quiero invitar a todos a... el 19 de septiembre en la Casa de la Cultura, Tocatibet presentando a Capas su primer disco primer disco, verdad? cuando el otro fue un demo que es y bueno, demo y bueno no, posta, vayan loco, está buenísimo apoyar a una banda que se viene es rock and roll, full cancionero, y así que saludo para todos, y el 19 nos vemos todos ahí, 40 pesos la entrada, esta que va a haber también algunos regalitos ya va a estar el disco ahí? si, bien ahí, bueno o sea, el 19 de septiembre a las 9 de la noche en la casa de la cultura, 40 pesos en la entrada, un gran concierto y una banda de... que más podemos, ahí va saludos a todos Música 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 Música